Película incómoda, ¿no? Uno la ve y no sabe cómo sentirse una vez que... ¡Joder! ¡Qué bien! ¡Qué gusto! ¡Qué bien! Yo creo que al final es eso, ¿no? Es eso. Preguntas y preguntas, no respuestas masticaditas, ¿no? Sino... ¿Qué me pasa? ¿Qué me sugiere? Al final, en esencia, es el mundo de la familia, el mundo de los afectos, si el fin justifica siempre los medios, porque haya amor y porque haya voluntad de querer. ¿Tenemos todos derecho a tener una familia? Quiero decir que... Y no hay respuesta para todo, ¿no? Ni siquiera uno puede... Puedes no llegar a ella, y eso es lo más interesante, todo ese camino que te vas a preguntar y te va a incomodar. Sí, bueno, yo creo que Carlota, la directora, esa fue su intención, o por lo menos era lo que a mí se me desprendía allí en el set. Quiso huir de cualquier tipo de cliché, de cualquier tipo de cosa, digamos, que pudiese mostrar en demasía lo que le está pasando a la gente. Ya es demasiado cliché el género al que nos enfrentamos, ¿no? Que es el género del intruso que llega a la casa. Es decir, tú como espectador no eres tonto, ya sabes que aquí va a pasar algo. Entonces, estamos hablando de un cliché tan grande en la historia universal del cine, que yo creo que lo interesante por parte de Carlota era que siempre venía y decía menos, menos... Me acuerdo una anécdota muy buena, es que un día me vino y me dijo, has girado la cabeza, pero mientras la girabas has hecho una mirada ahí que digo, no me he dado cuenta. Dice, ya, pero es que esa mirada me... O sea, iba como muy fino a intentar como... Bueno, que no estuviésemos ni con nuestras miradas, ni con nuestros gestos, ni con la forma de decir las cosas, adelantando nada, para intentar mantener al espectador en esa angustia, que sabes que pasa algo, como bien has dicho, pero no sabes muy bien al qué. Intentar retrasar ese qué lo más tarde posible. Sí, es como si fuera casi una especie de fórmula, ¿no? Pero a mí me interesaba justamente partir de esa fórmula, pero luego ir a lugares más inesperados o menos evidentes. Y al final la peculiaridad estaba para mí en los personajes y cómo son cada uno de ellos. Entonces sí que hay un personaje quizá más principal, que es Melisa, pero al final la importancia del relato para mí está en este conjunto que habita esa casa y ese lugar común, que luego deja de ser común, como se va deconstruyendo poco a poco porque no se aguanta por sí solo. A mí me parecía muy interesante cuando me llegó la historia como encargo el mecanismo que tenía de cómo contar este relato común de la familia y a medida que iba avanzando la historia cómo se desconfiguraba esa realidad y ese relato se convertía en muchos relatos paralelos en donde existe lo ideal, lo idílico, pero también el terror y lo más atroz del ser humano, como esta doble cara de la misma moneda. Y creo que era importante trabajar este punto de vista coral de los distintos personajes, por un lado Rosa y Emilio y luego las niñas como un conjunto también, pero luego dentro de este conjunto hay ciertas personalidades que es importante diferenciar para entender también el relato de cada una de ellas y cómo no se puede simplificar en uno, sino en intentar comprender a cada uno de ellos, más allá de que pueda ser algo terrorífico, pero era un ejercicio y un reto entender esa complejidad. La película muestra una situación familiar que de repente se ve alterada y cómo eso afecta a cada uno, por ejemplo al personaje que interpreta Daniel Grau y al mío, que son como una misma persona casi en su manera de haber decidido cómo vivir y cómo criar a sus hijas, de repente cómo eso empieza levemente, muy sutilmente a separarles de alguna manera porque no les afecta igual a uno que al otro, les afecta porque al final son dos personas enfrentándose a algo que les empieza a separar un poco. Las hijas igual, las hijas te das cuenta que cada una tiene su personalidad, su carácter, su punto de vista, cómo lo reciben las más pequeñas, todo eso es muy interesante, que haya el tiempo y que Carlota haya dado tiempo a todos para poderles ver como individuos y como ente familiar también que funciona de determinada manera. Yo creo que eso está en los propios personajes, ya en el material, el no juguemos a buenos y malos y sobre todo mucho en la mirada de Carlota y por supuesto nuestro trabajo ha ido en esa línea, para empezarnos a juzgarnos, tener una coherencia... Bueno, ya iba a desvelar algo, bueno, en el que tenga más que esconder, pues no vivirlo como estoy escondiendo, sino que me parecería más tramposillo, sino entra dentro de mi coherencia por como yo entiendo la vida, y entonces en mí tiene una lógica y no se trata de que sea ni el bueno ni el malo y eso va a dar más aristas y más capas y claro, yo creo que si todo funciona bien, causa eso en el espectador, posible empatía con cualquiera de ellos según el momento, no va de buenos y malos, como la vida. Pues fue, realmente la localización fue una apuesta porque el libro y el guión, la historia en el guión ocurre en un desierto, que es totalmente lo contrario a este valle con tanta vegetación. Y al principio, buscando la localización, era todo pues casas desierto, algo árido, algo muy hostil, muy seco, y no encontraba la casa hasta que al final, pues me di cuenta que quizá no era tan importante ese paisaje, y que el paisaje podía ser otro. y al empezar a buscar ya casas que estuvieran en cualquier lado, de repente encontrar esta, fue como ver la casa de la historia y confié plenamente en esta casa como el lugar donde tenía que suceder y creo que la vegetación para mí era algo muy positivo para la historia, como encontrar esta hostilidad en lo que aparentemente no lo es tanto y luego lo acaba siendo. Mientras que en un desierto quizá puede ser como mucho más obvio eso, en un bahía así, con tanta vegetación, no. Y era también un reto, pero también era algo que me gustaba. Al final también es intuición y decir, bueno, pues vamos aquí y podemos sacarle muchísimo. Y a medida que avanzaba también el rodaje y todo, íbamos sacándole también muchas cosas a eso, pues de repente... A la fuente. Exacto, una fuente que en la... Porque había agua, fuentes, manantiales, era un lugar tan exuberante, tan rico, que secuencias que iban a estar en otro lugar pues se aprovechaba y realmente todo era... ¿no? Flores, era... Fue... Para nosotros fue... Porque es un lugar maravilloso, es un lugar maravilloso, pero a la vez es un valle, ¿no? Y la casa está metida en un valle, es un lugar muy especial, con mucha... Con mucha fuerza y... Y era muy agradable estar ahí y yo creo que eso hacía más terrible, hace más terrible esa especie de... de cárcel, ¿no? Que es ese lugar tan hermoso, ¿no? Y tan... Y esa casa tan bonita y tan... Y tan... Con esa luz y esos espacios lo hace todavía más... Y más... Más... Duro, yo creo. Por supuesto. Empezando por lo que comentábamos antes de tener que irte de tu casa para rodar dos meses una peli, ¿no? Fuera de... Y que al final estemos juntos todo el rato el equipo, no dejas de trabajar, de alguna manera, y comentar la secuencia, es la que vas a hacer mañana, la directora nos ha pasado separatas hasta el último momento, hemos probado, hemos improvisado las cenas, ¿no? Las... Esas... Esas secuencias más familiares, cotidianas, y... Y... Es duro por un lado porque no vuelves a tu casa real con tu familia de verdad, pero para el proyecto yo creo que lo... Que lo nutre mucho y... Y... Porque se empieza a crear esa especie de paralelismo entre la historia que estás contando y la que tú estás viviendo, ¿no? Y luego, por supuesto, la localidad, que fuera todo real, esa casa, nada de plató, nada... Nada de croma, sino estar allí, eh... Ya era apabullante, ¿no? Ese paisaje y tratar de imaginar que estás viviendo allí, que vives aislado, solo con... Es un... Era un rodaje pequeño en ese sentido, pocos actores y siempre los mismos, ¿no? O sea que... Se creó mucho esa familiaridad que yo creo que ayuda... Ayuda mucho a la historia. Siempre que me he tenido que ir a rodar fuera, que ha sido la mayoría de los proyectos que he hecho en los últimos años, eh... Es un desafío muy grande, o sea, es el máximo desafío que hay, es... Cojo una maleta y no vuelvo hasta dentro de seis, ocho, diez semanas. Y... Bueno, si el proyecto va bien, como ha sido el caso, es un gusto, porque no solamente cuando es gente nueva te lo pasas bien, sino que además te centras mucho más en tu trabajo sin pensar en que mañana por la mañana he quedado a no sé qué, luego por la noche tengo una cena con no sé qué. No, no, es como estoy aquí por y para esto. Y claro, y cuando no va tan bien, pues también es... El infierno. Es un tour de horse, porque dices, me veo en una casa en mitad de un sitio que no... Con gente que no es solo, que dices... Claro, pero bueno, la verdad que afortunadamente la mayoría de experiencias que he vivido han sido positivas y hace que al final esa relación que vas tejiendo fuera de la jornada laboral, por decirlo de alguna forma, pues también luego esté dentro de lo que es la propia película. Es que parte de nuestro trabajo es incluso cuando no nos damos cuenta, yo creo, ¿no? viviendo o las vas viendo vivir ajenas a ti y que las vas barriendo para casa, vas barriendo para el personaje, para la historia, empiezas a ver, todo empieza a rimar, ¿no? Ya todo empieza a rimar con tu personaje, con la historia que estás contando, si asoma alguna noticia pareciera que tuviera que ver con eso, todo. Entonces, incluso cuando crees que estás desconectando porque te vas un rato a darte un baño a la playa, no del todo. Algo inconsciente está ahí, ¿no? Y yo creo que está bien que sea así, porque está nutriendo los procesos creativos, no solamente a los actores. Creo que todos los procesos creativos siempre tienen esta cosa de que como mucho puedes poner el modo reposo, pero el apagado no lo pones nunca, ¿no? Total. ¿Tenéis tiempo para desconectar? ¿O estaba Carlos para ver que vamos a seguir ensayando un que sea? No, ni un minuto para desconectar. O sea, al final vives en la película y sobre todo depende del rodaje. O sea, yo ahora en el rodar cortos que había hecho trabajas muchísimo estás súper concentrado pero desconectas más. Mientras que aquí no había nada. Cuando haces un... Bueno, yo al hacerlo en tan poco tiempo, porque para mí suponía muy poco tiempo, a mí me llegan a preguntar al principio cuánto tiempo necesitas para hacer este largo y quizá digo, bueno, pues ya vamos viendo con la calma, sin prisa, que es como trabajar, pero aquí tienes una fecha, un principio y un final de rodaje. Y ahí se hace o no se hace, entonces, bueno, yo no desconecté ni un segundo. Carlota nos dio todas las posibilidades de... De hecho, cuando te digo que se agradece mucho la idea de viajar fuera es porque yo recuerdo domingos por la mañana de, oye chicos, ¿os importa que la secuencia de mañana lunes... Bueno, no tienes por qué hacerlo porque es en tu día libre, pero estoy en Canarias, he venido aquí a hacer una película, no tengo nada mejor que hacer este domingo por la mañana que intentar mejorar la secuencia que voy a rodar mañana que al fin y al cabo para eso he venido aquí. Entonces, de pronto organizábamos comidas de familia para también trabajar con niñas tan pequeñas, pues intentar la familiaridad total con ellas, como... Sí, sí, o sea, Carlota nos permitió jugar mucho con los personajes, una cosa que me sorprendió mucho mi primer día de rodaje que yo creo que la película empezó un lunes igual yo rodeo un miércoles. Era que todo lo que habíamos estado ensayando, bueno, llegas con eso al set y de pronto Carlota me dijo no, 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 todo esto lo he puesto. Y yo, pero es lo que hemos estado ensayando. Y dices, sí, pero lo he visto claro, quiero lo he puesto. Y fue como, vale, confío, confío en ti. O sea, creo que Carlota ha hecho un ejercicio de confianza en nosotros muy grande y nosotros en ella y creo que, bueno, que la simbiosis ha dado un buen fruto. Sí, en ese sentido ha estado viva hasta el último momento porque incluso los ensayos del domingo igual llegábamos como a algún acuerdo de sí, funciona entonces más que yo te tironee cuando tal, sí, vamos a repasarlo. Pero llegábamos el lunes y decía, chicos, con lo que hicimos ayer he estado pensando y de pronto he escrito esta, yo creo que tal, pruébalo. O sea, que hasta el último momento estuvo vivo el rodaje en ese sentido, nada cerrado. Para mí, o sea, yo al trabajar no había referentes cinematográficos y trabajé más con el material de lo que era esta historia. Tampoco me gusta utilizar películas como otros como referentes. Era más bien pues las conversaciones que podía tener con mi madre, con Kiko de la Rica o con los actores también. O sea, eso me orientaba muchísimo más. Y luego, también, el hecho de ser consciente de que estás siendo responsable de una historia que no es tuya, que es una historia que te queda muy lejana, o bueno, a mí me quedaba muy lejana, y cómo encontrar cierta verdad en algo que te resulta tan artificioso, ¿no? Al final, porque me la tengo que hacer mía y en muy poco tiempo. Entonces, ahí es como un motor que no para y en el que también al ser consciente de que hay otras historias y que esto quizás a mí no me ha ocurrido, pero ha ocurrido en la realidad. Y hay personas que pueden haber pasado por esto. Entonces, ahí te sientes muy responsable y realmente lo eres, porque estás hablando de algo que para otros puede suponer ser algo doloroso o algo de lo que todavía no se habla mucho. Gracias.